Ayer investigamos sobre las psicofonías, esos ruidos que aparecen en grabaciones de audio y que son de muy extraña procedencia. Comunicaciones del más allá que sorprenden. Hoy junto a Juan Andrés Alfate hablaremos sobre otro hecho paranormal que podemos captar gracias a las herramientas tecnológicas. Ojo, esta vez podremos verlos. 5 imágenes, videos de fantasmas. ¿Existen? ¿Es posible que una cámara capte una imagen del más allá? Bueno, una videofonía en el fondo es la captación de una supuesta imagen del más allá a través de medios más avanzados, el video, la televisión. Las psicoimágenes, al igual que las psicofonías, son manifestaciones que se encuadran dentro de la llamada transcomunicación instrumental como las psicofonías. Y como estas, también se trata de un fenómeno registrable y experimentable, hecho que a la ciencia más ortodoxa molesta bastante. Ya que para ellos no puede ser que en la pantalla de un televisor, en un circuito cerrado, sin conexión de antena, aparezcan personas fallecidas años atrás. Pero al parecer las hay. Y contra todo escepticismo aparecen este tipo de escalofriantes manifestaciones. Pero la gran diferencia de la psicoimagen con la psicofonía es que la psicofonía nunca los mensajes son claros, son muy cortos, son cortísimos. En cambio en la psicoimagen el tema es más complejo, en el fondo se reciben mensajes más completos. Quizás usted piensa que es muy difícil obtener una de estas escenas. Muchos se equivocan. En este video quedan más claras algunas dudas. Siempre tiene que ser un televisor en blanco y negro. La cámara de video, la luz ultravioleta que tiene que estar también presente. Y grabaciones cortas. En el fondo de esta grabación en bruto que se hacía a veces en dos minutos, se pasó a la grabación más corta de 25 segundos. Por estos días los investigadores de este ámbito experimentan a la vez con imagen y sonido. Ya que ambos fenómenos en muchas ocasiones se dan simultáneamente acompañando a la imagen con alguna voz. Estas imágenes en su mayoría se identifican con personas fallecidas. Si bien normalmente no quieren hablar del lugar donde se encuentran, más de alguna vez se obtuvieron resultados en los que se manifestaron otras dimensiones psíquicas, que de igual forma escapan a nuestra comprensión. El recién fallecido científico Sinencio Darnel, uno de los pioneros en el tema de la psicofonía y las psicoimágenes, nos cuenta por qué los seres del más allá deciden ocupar este tipo de métodos para manifestarse. Ellas, igual que la psicofonía, lo que buscan es dar consuelo a la humanidad o a sus seres queridos, porque así lo han dicho, dar consuelo, para demostrarles que la vida no termina aquí. Uno de los videos más reveladores que se ha logrado grabar es este video que fue recogido por un grupo de investigadores de las Islas Canarias. Este tal vez es la imagen más nítida que se ha conseguido hasta hoy. Se trata de la imagen capturada con energía del más allá. Más pruebas de que hay quienes intentan por todos los medios comunicarse con nosotros desde otra dimensión. ¿Cómo se ejecutan las psicoimágenes? De esto y mucho más, nuestro experto Juan Andrés Alfate nos explica en el estudio. Por si a usted le interesa más el tema, una vez que finalicemos esta sección de hoy, existe una película que se llama White Noise o Ruido Blanco, que es como la carrera de pulguita o la famosa nieve electrónica que se produce en los televisores cuando están en un canal que no sintoniza nada en estricto rigor, y que ahí algunos también sacan imágenes. El ejercicio, ¿cómo se hace? Si hoy, en este momento, usted tiene una cámara, ya sea digital o incluso en Hi8, cualquiera sirve, usted la conecta directamente al televisor, cosa que lo que apunte con la misma, con la cámara, se vea en la pantalla del televisor. Solo que esta vez, aquí, por favor, lo que vamos a hacer es apuntar con una cámara que estaba previamente instalada. En este momento no está buscando el efecto que queremos, está estática, pero si es que uno la apunta hacia uno de los extremos, comienza, se dan cuenta, se genera un sinfín, ese lenguaje, ¿cierto? Ok, perfecto. Y ahora, si es que uno se va a la parte de arriba, por lo general, ah, pero tiene un zoom, esto, espera, espera, sí. Comienza a correr. ¿Se dan cuenta? Se está provocando como una especie de carrera, de movimiento. Ajá. Oh, mirá. Es el efecto túnel que sigue esa parte. Exactamente, porque en la imagen reproduciéndose infinitamente sobre sí mismo. Si nosotros buscamos este efecto y empezamos a entender que comienza a reproducirse, una y otra vez, que finalmente se forma como una especie de carrera. Espérate, es un poquito sensible el amigo acá con el este. Finalmente, cuando uno graba 20 segundos, como decía César Parra, ¿te das cuenta? Se ven los reflejos, ¿cierto? Algunas personas, sí, porque no, otra cosa eso, ¿no? Sí, pero, con todo respeto amerita eso. Esta parte de acá. Oh, mirá, qué bueno. ¿Lo ves? Mirá, esto, esto de acá, se empiezan a formar. ¿Cómo un desdoblamiento? Claro, lo que está ocurriendo, esta es mi mano que estoy colocando frente a la cámara, y se produce este efecto porque se reproduce hacia el infinito. Y tiene callo. ¿Te das cuenta? Que callo, hombre, un pelito ahí que está nomás de nada. Un pelito. Bueno, fíjate. Generalmente se apunta a este extremo, o generalmente a cualquiera de las esquinas, y comienza a producirse ese efecto. Después de que uno ha terminado de grabar esto, después usted lo apunta a alguna de las esquinas y ve cuál es la mejor, comienza finalmente a revisarlo, ojalá, dentro de un computador. Y en el computador uno puede llegar a encontrar imágenes, pero realmente fantásticas. Ahí, viste, está ahí como que comienza un viaje. Hay desplazamientos de todo tipo, sí. Mira, mira, mira. Pero, ¿sería que se echó al canso? Espérate, obviamente están los reflejos de las personas sobre la pantalla misma de la tele. Y hay otras cosas que cuestan mucho, porque, ¿sabes? A ver, para entender la cosa, todo el mundo en algún momento, sí, pues te explico, sí, son los putitos, pero en eso los reflejo las luces. Que te dicen que son 24 cuadros por segundo. Voy a volverme a mi sitio. Y que eso genera un estado como de fluidez que simula la realidad en el cine. En el video son 30 cuadros por segundo, y que está dividido en 60 campos, porque la forma en que dibuja la televisión es primero la mitad de arriba y luego la mitad de abajo, pero es una complejidad técnica. Lo que sucede es que, de esos 30 cuadros que existen solo en un segundo, uno tiene la oportunidad de revisarlos en un computador, porque quizás en uno, o en dos, o no más de tres de ellos, así de sutil, por eso nunca se podría ver directamente de la tele, aparece imágenes tan maravillosas como que el señor Klaus Schriever, ah, tenemos estas dos, perfecto, que es uno de los grandes pioneros de las cinco imágenes, ha logrado captar. Fíjense que este hombre, haciendo un estudio, desde que los primeros sacerdotes comenzaron a experimentar con este tipo de lenguaje, finalmente él terminó plasmando y logrando una cierta comunicación de imágenes, como por ejemplo, lo estamos viendo al hombre, haciendo todas las pruebas posibles, un verdadero pionero de esta práctica a mitad de los años 80. Ojo, si entendemos que lo que estamos buscando es una comunicación con un alma desencarnada, no está de más, no es ni ridículo, ni menos importante, hacer un llamado antes de comenzar el ejercicio, es decir, quiero comunicarme con ustedes que no están, con mucho respeto, con toda la solemnidad que acusa la situación, y decirles, por favor, traten de manifestarse en la pantalla del televisor. Ayúdenme a comunicarme con ustedes. Con ese producto, con esa, por decirlo exactamente, se produce esto como una especie de rito, es como una previa, así como en las artes amatorias, fíjate que en las artes de comunicación, con aquellos que ya no tienen un cuerpo físico por el cual manifestarse, hacerse sonar, es bueno crear un ambiente porque uno, ayer lo decía, uno finalmente, ¿qué es? Uno es una radio, uno también es un televisor, uno es una antena que puede transmitir y también recibe, y para que eso esté mejor, generalmente uno los aparatos electrónicos los limpia, nomás ahí ya está y se ve mejor la imagen, como limpia para brisa. Pero, ¿cómo se limpia un ser humano? Cuando está tranquilo. Un ser humano es lo mismo que una laguna, que cuando su mente está calmadita, uno puede ver el reflejo y el fondo del lago, basta que le tiren la más mínima piedrita, una intervención, alguna molestia mental, y comienzan a crearse ondas que no te permiten ver con claridad ni el fondo ni la superficie. Es por eso que uno, tranquilo, le pide el respeto y el perdón, o el perdón, el permiso más bien, y uno dice, quiero comunicarme con ustedes, manifiestas, y los resultados son mucho mejor. ¿Le puedo hacer un pequeño alcance? Sí, por supuesto. Yo sabía que hay un investigador japonés, que él en base, se llama, en base a la física cuántica, es que nosotros que estamos compuestos casi en un gran porcentaje de agua, cuando uno le habla al agua de una forma prudente, con buenas intenciones... Masaru Elvoto se llama ese señor. Exactamente, y el agua de dos plataformas. Por supuesto. Entonces, en este caso, sus libros están disponibles en Chile. Algo parecido. Algo parecido. Hay una buena condición del ser humano cuando está tranquilo, comienza a funcionar correctamente con todos los demás. Bueno, recién estamos viendo a este señor que ha captado imágenes, ojo, de Albert Einstein, que cuando uno ve la imagen captada por él, en estos segundos que ahí están en los cuadros que componen parte de la transmisión de video de una cámara grabándose a sí misma a través de un monitor, también está la actriz austriaca Romy Schneider, que muchos recordarán por el último tango en París junto a Marlon Brando. La crespita, la mantequilla, y la cocina, y la tomate, y todas las cosas. Ya, perdón, pero ¿por qué me lo ponen? Ya, bueno, y obviamente hay varios otros videos que este señor ha captado con este mismo ejercicio que yo le acabo de explicar cómo hacer la casa, así de sencillo. ¿Sabe cuántas veces resulta? Tranquila, más de un 75% de las veces si usted hace esto debiera aparecer por lo menos una imagen. La última vez que lo hicimos, se dio algo, señores, veamos videos de este hombre, vamos con Klaus. A ver, mira, lo que estamos viendo es una mujer sonriendo. Dime si eso es casualidad de manchas que se forman y que uno logra dibujar a una mujer o es en estricto rigor una mujer. Me parece que el detalle de los labios, los dientes, la nariz, los pómulos, las facciones permiten decidir quién es. Exacto, y me parece que si bien ya la escuela de psicología gestáltica nos ayudó a comprender que entre, ah, es aquello que te permite la mente completar la información porque necesita hacer una interpretación de todas las cosas, exactamente, ¿cachai? Entonces generalmente donde ve una mancha termina interpretándola como una forma conocida. Pero en este caso está el nivel de cantidad de información que tenemos de detalles de los rasgos del rostro que cae en otra categoría. No es una mancha como la que te hacen en el test de Rorschach y te dicen ¿qué ve acá? Te son un murciélago, una mariposa, una flor. Un murciélago. Exacto, bueno, generalmente un murciélago. Bueno, quien dice que es malo, pero bueno. Esto claramente es un rostro. O sea, a no dudarlo, es uno de los tantos experimentos que Klaus logró Schriever con su cámara. En otro, fíjate que se ven dos niñas. Muy claramente también otro de los experimentos de este gran pionero de las cinco imágenes. Por favor, si podemos ver el siguiente. Dos niñitas que se ven, mira, comienza este ejercicio y de repente, oye, ella logra, siendo un poquito más inquietas, se desplazan. Cuando logra centrar la imagen y logra capturar la instantánea, aparecen estas dos fotos en lo que parece, no entendemos. Sí, pero muy claro. Mira, de hecho, y en el cuadro... Por un momento hay tres alfa. Sí, pero escúchame, esto es mucho más extraordinario, porque hay que entender, yo le expliqué, en un segundo hay treinta de estas fotitos, en un segundo, y a veces en dos o tres de ellas se ve un movimiento cortado que es a través de donde incluso no solo ellos aparecen como una foto, sino que en un movimiento. Y en este gesto, que es menos de un segundo, es un... milisegundo. La treinta parte de un segundo prácticamente, hacen como un gesto de salud. Si ustedes se fijan bien es como si moviera la mano, así casi, así. Mira, cuando agarra el video se encuentra que la niña más alta, la más robusta, como que mueve el bracito como de alguna manera casi saludando, ¿cachai? Es como que abre el brazo. Sí, el brazo izquierdo. Claro, abre el brazo izquierdo de ahí como que se alcanza a ver una mano, que no es un simple, ¿cómo decirlo? Corrimiento de la imagen, así. No es un desplacimiento. Esto es esto. Ahora, yo lo que le acabo de hablar es sobre el rostro de Einstein. Le mostré una mujer sonriendo y dos niñitas. Pero la cantidad de cosas que se han llegado a descubrir en imágenes, en mensajes, muertos, quizás más astutos, que saben que tienen una oportunidad única y salen escribiendo algo y diciendo un mensaje para sus personas que aún no han pasado el más allá, eso te lo cuento a la vuelta, contadre. Seguire con todo.